que bueno que continúan con nosotros estamos en la entrevista central del despertador hoy vamos a conversar con el ministro administrativo de la presidencia presidente del PRM José Ignacio Palicia está con nosotros muy buenos días ministro gracias por aceptar la invitación muchas gracias cada vez que le hace una invitación acepta gracias pero me invita un poco no usted cree sí pero contento estar aquí gracias por venir ministro más bien le voy a hacer una pregunta en su doble condición presidente del PRM pero también ministro de la presidencia porque hoy justamente tienen ustedes como partido político que responderle a la junta central electoral sobre su solicitud para que simplemente respeten la ley para que ya paren tanto proselitismo y sin embargo tuvimos un fin de semana de mucho proselitismo aunque aunque ustedes no lo quieran ver de esa manera estuvimos nuestros compañeros estuvieron en la gira del presidente en Barahona, Azua y San José de Ocoa en donde las actividades proselitistas eran más que evidente esto parece o un desafío o una burla a la junta central electoral cuándo van a parar ustedes entonces cómo le van a responder a la junta y cuándo pararán con ese proselitismo. No pero las actividades en la que se desarrolla el presidente Abinader no tienen ese corte inclusive ha sido un modelo los recorridos permanentes del presidente Abinader por todo el territorio desde el inicio de su gestión más de 300 descensos al territorio veintitantos consejos de gobierno que se han hecho o consejos de ministros que se han hecho en diferentes partes del territorio reuniones conjuntas de vecinos con jóvenes emprendedores es un modelo de de estar en contacto con con la gente desde el inicio del del periodo de su mandato a diferencia quizás del último presidente que salía escasamente los domingos a reuniones muy encajonadas y estructuradas este es un modelo diferente el presidente Abinader inclusive expresado de manera pública lo ha hecho por escrito de que por favor la subpartido su organización y que compartimos hoy el doble rol de ser servidores y también militantes de una organización política que nos concentremos hoy lo que es importante que es a gobernar y que por favor dejemos a un lado su posible repostulación para los tiempos de rigor los tiempos de lugar ahora los partidos políticos el presidente ha reiterado desde el principio ese planteamiento pero por ejemplo autoridades del partido inclusive cuando en alguna manifestación o en alguna actividad se expresa algún nivel de manifestación de apoyo a él él ni tan siquiera se inmuta cuando muchos claro nos podemos hasta emocionar el presidente Abinader se mantiene de manera estoica respetando su lo que es una una particular forma de de pensar y de accionar verdad sin embargo la secretaria general que es una autoridad del partido vuelve a reiterar este fin de semana que va a seguir promoviendo la figura del presidente sin hacerlo en lugares públicos sin violar la ley pero está promoviendo esa figura presidencial para el 2024 al margen de cualquier de cualquier forma que podamos discutir el tema lo cierto es que los partidos políticos debemos de ceñirnos a la ley a la ley de partidos y a la ley del régimen electoral y la junta como órgano rector de este sistema tiene que hacerle imponer claro nos han comunicado un documento afirmar que en sentido general creo que estamos podemos estar todos de acuerdo hay elementos de mejora o espacios de mejora para del documento para que no haya ningún ningún momento que pueda alguien cuestionar que infringe con la ley o hay que aclarar quizá algunos conceptos pero es un documento en el que todos estamos podemos estar de acuerdo y firmarlo no sobra verdad no daña por tanto nosotros particularmente pueden contar con nuestra firma pero la junta tiene que jugar un rol mucho más activo mucho más de fuerza imponer las sanciones que le permite la ley para que todos absolutamente todos nos ciñamos al estricto apego de los mandatos de esa norma claro también hay actividades y hay esfuerzos que la propia ley permite y que nosotros como organizaciones políticas podemos seguir realizando lo que no podemos es promocionar candidaturas fundamentalmente o aspiraciones de candidatos porque eso tiene tienen sus momentos específicos tiene sus momentos de ley y nosotros todos tenemos debemos de ceñirnos al texto al texto estricto de esos instrumentos legales pero entonces tienen ahora en ese momento ya siete horas con 30 minutos para ir a la junta central electoral y responderle por lo que me dice me parece que ese texto que les presentó la junta no es el que ustedes van a apoyar habrá siempre siempre hay algunas sutilezas que uno puede mejorar para para poner para colocar bueno es que el documento dice que se prohíben reuniones las reuniones no están prohibidas o los mítines no están prohibidos lo que sí están prohibidos son para promocionar a candidatos verdad entonces hay que hacer precisiones sencillas pero en sentido general estamos muy de acuerdo con el documento lo aprobamos antes o aprobamos la iniciativa de la junta mucho antes de que de verlo ni siquiera reunido con ellos el pasado jueves nosotros estamos de acuerdo completamente de acuerdo con el hecho de que la junta debe regular los procesos y que todos debemos de ceñirnos al texto estricto de la ley en el caso del congreso nacional la cámara baja varios diputados de su partido usted como presidente de esa entidad política si ha sugerido que van a ser involucrados en hechos o investigaciones irregulares incluso narcotráfico fue condenado la semana pasada sado que pero además tenemos a miguel gutiérrez en eeuu acusado de narcotráfico y lavado de activos esa curul dos años después está vacía todavía que va a ser el partido mira en el caso específico último que usted ha expresado estoy totalmente de acuerdo que la el hemiciclo verdad porque no es una función de partido es una función del órgano constitucional como tal debe accionar de tal manera que pueda llenarse esa vacante y que el santiago pueda tener hoy una una representación de hecho verdad porque hoy hoy esa esa curul de alguna forma u otra está está sin pero el presidente de la cámara de diputados ha dicho en ese mismo lugar donde usted está sentado que es una decisión que tomaría el partido no es una decisión que debe tomar el órgano constitucional y que en tal virtud de nosotros nos tocaría una vez cumplido con los procesos constitucionales de rigor recomendar a una persona el rol del partido es un rol en este caso de de segunda línea de acción porque nuestro rol está ceñido específicamente al a llenar una vacante ahora en todo caso estamos de acuerdo como organización a que se inicien los procesos de rigor para poder suplir esa vacante y que santiago pueda tener una mejor representación y que pueda ayudar a las labores de la y al y al desenvolvimiento de esa cámara alta sé que ellos mismos los propios congresistas siempre siempre cuidan verdad los procesos y los plazos para no generar a veces precedentes o para no generar situaciones que no sean o efectos no deseados por decirlo de alguna manera pero y cuidar y cuidar el órgano el órgano colegiado pero en este en este caso creo que está más que evidente y más que sustentado el hecho de que de que deben de proceder con las las formas constitucionales del lugar para poder llenar esa vacante y sadoki condenado y otros diputados del prm que también puede ser utilizado políticamente nuestros estatutos nuestros estatutos del partido son muy claros en la reforma estatutaria que nosotros hicimos a propósito de este último momento que ha vivido la organización de apenas algunos algunos meses y que pusimos en en circulación la pasada semana en un acto que celebramos en la biblioteca nacional con la presencia de raldo muñoz el ex canciller chileno y también fue ministro de estado en en aquel país pues estipula de forma muy específica que una vez un miembro de nuestra organización por una razón específica haya sido llevado a la acción de la justicia pues queda inmediatamente suspendido sin la necesidad de interceder con un de un proceso interno los organismo los estatutos del partido organizan esa esa respuesta y y por tanto coloca cada quien en el espacio para que puedan defender a su su nombre defender su causa defender su su la situación por la que puedan encontrarse distanciándose distanciándose de la organización para que la sociedad no pueda interpretar de alguna manera que su sociedad o su vinculación su cercanía con una organización política puede ser óbice para que sea debidamente juzgado o que la justicia pueda actuar a sus anchas verdad no solamente para condenarlo también para poder conocer su causa y en todo caso si no encuentra motivos también declararlo inocente pero en este caso fue condenado que procede por parte del partido ya lo vuelto a repetir los estatutos del partido y la vida interna del partido ha recogido esa situación ahora él todavía tiene espacios institucionales de justicia para poder seguir adelante con su caso ha dicho que lo va a hacer no sea el día de hoy que usted me hace la pregunta de manera específica si lo ha hecho o no pero los organismos del partido están apoderados del primer día del tema y se han dado los procesos internos para que pueda él y así como otros casos ser debidamente procesados en el orden interno de la organización obviamente cada caso es muy particular el caso de miguel gutiérrez ya sabemos ustedes no pueden hacer gran cosa porque él está en miami detenido y además de acuerdo con sus abogados que tampoco podemos hacer lo que podemos hacer con un miembro de nuestra organización que sea parte de las mejores normas o de la ley o en algún caso se ha cuestionado en tal sentido es nosotros generar los espacios institucionales para que pueda apartarse de la organización y presentar su caso a la justicia nosotros no tenemos más que darle una sanción desde el orden partidario no somos quien impulsamos o tenemos a bien de dirigir por ejemplo la justicia dominicana sí pero como les decía cada caso es muy particular está el caso de sadoki que ya fue condenado no sé si eso ya implica que los estatutos de su partido nos habla de ellos pero no dice cuáles cuáles pasos va a tomar el partido de acuerdo con esos estatutos en el caso de la diputada por la vega por ejemplo en el que su esposa sus hijos su esposo sus hijos también han sido señalados por narcotráfico y a ella se le investiga por lavado de activos porque no ustedes se reúnen con ella le solicitan que se ausente que pida una licencia para que alguien con sin este tipo de cuestionamientos pueda ocupar la curul es que nosotros hemos tomado vuelvo a repetir todas las acciones partidarias y de acuerdo a nuestros estatutos que nos permiten los que algunos casos señalados por ustedes y cualquier otro caso que se haya presentado en el pasado la mejor acción que ha tomado nuestra organización en el doble rol que tenemos de ser hoy servidores públicos y una organización política es generar inclusive los espacios de independencia adecuada en la dirección de la justicia para que cualquier militante inclusive que les habla sin alguna forma o en algún momento determinado es cuestionado pueda presentar su caso y pueda defenderse sin la intermediación de la propia organización o el cuidado como pasaba en otros en otros gobiernos y en otros momentos donde el oficialismo tenía o acumulaba digamos las las capacidades que hoy tiene el prm para impedir que se que se lleven a la acción de la justicia cualquiera de nuestros miembros la mejor muestra es lo que ha venido sucediendo en la acción de y en la persecución de la justicia inclusive de algunos miembros del actual gobierno de nuestro gobierno del partido revolucionario moderno que han sido llevado a la acción de la justicia nosotros en el caso del prm y en el caso del doble rol que tenemos de prmistas y de gobiernos de servidores no utilizamos bajo ninguna circunstancias ninguna habilidad que pueda pueda existir o alguna influencia para impedir que un caso llegue a la justicia y se desarrolle la forma adecuada bueno ya que estamos hablando de la justicia hablemos de la creación del ministerio de justicia hay posiciones hay opiniones hay expertos que dicen que habría que modificar la constitución de la república hay otros que aseguran que el ministro de justicia sería un hombre de plena confianza del presidente cuál es la realidad de este proyecto que va a ser depositado en unos meses lo mira en todo en toda américa latina en casi toda la región existe en ministerio de justicia con excepción me parece que de méxico y de república dominicana es un modelo que ha cogido todo toda la región para deslindar las funciones que hoy se concentran por ejemplo república dominicana alrededor de la procuraduría general de la república y que de alguna forma u otra le le quita tiempo y le quita digamos concentración en lo que realmente es importante dentro de su función que es la perseguir la perseguir la justicia y existen hoy en el modelo dominicano digamos funciones o facultades que a veces pueden ser hasta contradictorias por ejemplo quien persigue la justicia a un infractor y lo lleva a una cárcel es el mismo que lo cuide la cárcel porque tiene bien a dirigir el sistema penitenciario entonces ahí parece que hay hasta un conflicto puede haber hasta conflicto de interés si se quiere entonces lo que se propone con este proyecto de ley es que el ministerio público que debe seguir siendo independiente seguirá siendo independiente pues persiga la justicia pero quien cuida el preso en o maneja el sistema penitenciario sea un administrativo sea una persona cuya la labor sea solamente dedicarse a intentar reeducar o reencauzar a ese ciudadano que está hoy en una cárcel entonces lo que busca este proyecto o esta idea es eso es poder darle tranquilidad al ministerio público para que pueda dedicar toda su fuerza toda su energía todo su ímpetu todo su tiempo a lo que es verdaderamente importante que es perseguir la justicia y no dedicarse a las partes si se quiere digamos burocrática de administración del sistema que no tiene nada que ver necesariamente con la función específica de él y que tan concreto es la propuesta porque crear un ministerio no le representa ningún problema al poder ejecutivo se puede hacer por decreto se crea un ministerio por ley por ley pero quitarle funciones al ministerio público si requiere de una de una reforma constitucional no requiere de una reforma constitucional lo que no se le puede quitar y nadie está diciendo que se le quiere quitar al ministerio público sus habilidades administrativas su independencia de acción y que puedan ellos tener la gozar de las libertades por decirlo de alguna manera que hoy gozan nadie ha hablado de eso claro lo que hoy lo que hoy cualquier propuesta que usted pueda hacer en república dominicana para hacer que se fortalezca la función del ministerio público va a encontrar contrarios y usted sabe cuáles son los contrarios que han llegado a decir hasta el ministerio público de las secciones pasadas era independiente entonces tiene sus contrarios naturales porque usted sabe y toda la sociedad dominicana sabe quiénes son y por qué y según los planes dónde estaría ubicado ese ministerio de justicia sería una edificación nueva o estaría ya esa parte de otra discusión requiere de que se construya una ley de que se de que se habilite un proyecto de que nos pongamos de acuerdo toda la sociedad para eso tiene un recorrido verdad y luego luego esos son los temas menos digamos de menos relevancia porque nos queda un trayecto importante para llegar ahí pero ahí estamos justo ya pasamos la mitad de la administración del presidente abinader ponerse en un proyecto magno como este la creación de un nuevo ministerio que no es cualquier ministerio es el de justicia y quitarle algunas de esas funciones al ministerio público es algo muy importante pero así como ese el presidente ha anunciado otros proyectos magnos que no tenemos muchos detalles como por ejemplo el programa para el impulso del desarrollo en la provincia de santo domingo y también la creación de un transporte escolar universal para todo el país sólo tienen dos años tienen tiempo tienen recursos tienen la capacidad para realmente concretar todo está debidamente planificado el presidente abinader no anuncia un proyecto no se involucra en una iniciativa si no tienen las respuestas para dar el seguimiento adecuado y hacerlos posible y dos años son es un recorrido importante de gobierno además también aspiramos a que en el desarrollo de la continuidad del estado en el próximo cuatrenio ya sea el prm o cualquier otra organización política que pudiera parece poco posible pero que pueda dirigir los destinos del país se le da la continuidad de lugar a estos a proyectos que son emblemáticos y que son de una importancia relativa para todos no importa que llegue imagínese usted y poder hacer que en república dominicana existe un transporte estudiantil para todos es es demasiado importante para que nadie lo apoye en el futuro no importa quien pueda dirigir el país que vuelvo a repetir parece difícil pero no sería mejor comenzar por algo más concreto como darle un bono de transporte a todos los estudiantes del país que ya está el transporte colectivo el metro puedan ver algunas ideas que puedan ser puedan generar soluciones más a más a corto plazo pero mire la seguridad de un niño la la protección del estado para con ese niño no puede debe tener debe tener quizás un esfuerzo de planificación detrás un poco más importante que simplemente delegarlo cuando usted recorre el país sobre todo va a zonas rurales se da se da cuenta de la importancia que es este servicio en la medida que niños a la orilla de carreteras y de caminos tienen que caminar o trasladarse kilómetros y kilómetros para poder llegar a veces hasta cortando caminos para poder llegar a tomar una clase eso es un proyecto demasiado bonito que lo único que se puede requerir de nosotros de ustedes de mí de la sociedad en sentido general de los que somos padres es apoyar la iniciativa de que se haga lo mayor menor espacio de tiempo y que podamos todo apoyar no es demasiado tiene demasiado contenido la iniciativa para buscar motivos para no apoyarla y precisamente esa es esa institución educación eso ha sido el foco de escándalos incluso en esta administración que fue lo que ocurrió porque hay denuncias no sólo de las administraciones pasadas con relación a irregularidades en educación sino con también la del prm con roberto fulcar a la cabeza pero cuál caso el caso específico las butacas que se desembolsaron recursos por ejemplo mire las cocinas en república dominicana ha habido un antes y un después de del presidente abinader y sobre todo con materia de la persecución en justicia de los casos no solamente del pasado sino del presente es la primera vez en república dominicana hay funcionarios públicos presos y políticos presos eso tiene mucho valor y usted puede tener la seguridad de que nosotros de ninguna manera el gobierno de ninguna forma utiliza o puede utilizar sus influencias para que un caso cualquiera no llegue a la justicia si hubiese en ese caso que usted define o en cualquier otro algún algún contenido o alguna algún peso en la en la en la denuncia y en el transcurso del tiempo se conocerá no hay en este gobierno ni lo pueda ni lo habrá nunca algún espacio para no para para cuidar por decirlo de alguna manera el recorrido que puede haber tenido cualquier funcionario el map estuvo reciente y lo que se reveló en el informe preliminar son irregularidades ustedes de manera particular el map estaba saneando la nómina y encontró diversas irregularidades pero es como una cadena cuyo eslabones van de un escándalo a otro durante también esta administración que nosotros pensábamos que íbamos a estar totalmente libre en educación de ese tipo de escándalos que ha servido de caldo de cultivo esa institución para la corrupción ustedes de manera particular como gobierno pero como partido que nos reconocemos porque hay hay formas diversas de ver de ver el tema porque no reconocemos que este es el gobierno el primer gobierno en la política moderna de la edad tú y mía que somos yo soy más viejo que tú pero ahí vamos que se persigue a un político y que hay 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 consecuencias y que cualquier cualquier miembro de un gobierno en cualquier circunstancia no no ha tenido quizás en este la los niveles de protección que ha tenido en el pasado vamos a reconocer los esfuerzos institucionales que se han hecho en muchas dependencias gubernamentales y que se ha impulsado como consecuencia de una acción de gobierno del presidente abinader comprometida es la primera vez en la historia moderna dominicana que los parámetros de transparencia de uso eficiente de los recursos públicos hemos mejorado de manera impresionante no le decimos nosotros lo dicen todos los organismos internacionales de que que tratan estos temas y ha habido un esfuerzo sistemático y persistente en educación y en todas áreas para poder generar un antes y un después ha habido un cambio importante nos queda recorrido nos quedan cosas por mejorar no es un esfuerzo solamente el gobierno hay que hacer también los esfuerzos para cambiar una cultura muy arraigada y república dominicana en la forma en la que se se interactuaba con el gobierno dominicano siendo el gobierno no solamente un buen cliente sino también alguien que suministra importantes servicios esenciales a la población en ese sentido nosotros tenemos que admitir que ha habido un antes y un después en la gestión del presidente abinader porque por primera vez se está haciendo algo bueno también sería un poco exagerado decir que por primera vez porque si bien en esta administración cuando antes las operaciones pero cuando antes tuvimos por ejemplo tuvimos el pm que todos estuvieron pasando por los tribunales entonces decir que por primera vez se está haciendo algo en materia de justicia es un poco pero en el caso pm por ejemplo el caso pm por ejemplo que usted admite o expresión en qué gobierno fue que se persiguió si fue justamente el gobierno del expresidente señores aquí hay dos modelos por eso insisto aquí hay dos modelos en estos temas la vieja política y el cambio creo que la sociedad tiene y la sociedad tiene que tendrá en algún momento también que decidir nosotros hemos hecho un esfuerzo el presidente abinader ha hecho un gran esfuerzo y creo que ha sido reconocido por muchos en momentos muy importantes y sistemáticos ha mantenido y a todo aquel que ha habido a veces con mucha sustancia otras veces por por simple rumor de cualquier cuestionamiento se ha dado el se le ha dado un un trato adecuado y el ministerio público aquí ha actuado a sus anchas sin la presión sin las influencias sin una llamada telefónica con toda la objetividad del mundo entre la presidencia de la república y esos cuerpos hay que admitir que hay dos modelos la vieja política que decía que el ministerio público era independiente en la gestión de ellos y el otro modelo es el actual que necesita mejoras muchísimas que hay elementos que todavía tenemos que nosotros fortalecer sí que todavía hay temas administrativos en cualquiera de nuestras instituciones que pueden que pueden no tener mejor trato sí pero que hay consecuencias también bueno en el caso ministro de varios temas que preocupan a la población que pudieran verse como talones de aquiles de este gobierno está el tema del costo de la vida para que nos abunde por favor sabemos que hay elementos internacionales pero como quiera la gente el dinero no le rinde igual la capacidad adquisitiva ha ido disminuyendo el tema de las alzas eléctricas pese al que el presidente dio una orden hay quejas constantes incluso uno es víctima de manera particular de incrementos en esa factura mensualmente y también el tema de la inseguridad tenemos un ministro de interior y un director de la policía el director de la policía que dice que él tiene los juegos pesados el ministro de interior que inicialmente dice que eso no le corresponde a él aplicar la ley para que vaya vamos uno a uno costa de la vida electricidad e inseguridad mira evidentemente hemos vivido tiempos especiales a nosotros nos ha tocado gobernar en tiempos muy particulares sin recetas conocidas porque por ejemplo el COVID-19 o una pandemia no se vivía en el mundo desde hace 100 años no es así que era ni literatura bien ponderada de cuál fueron las acciones que se tomaron en aquella oportunidad los efectos del COVID el post COVID la recesión que vive relativa que vive el mundo que va camino a una recesión los precios que se han aumentado como consecuencia de la guerra de Ucrania solamente para que ustedes tengan una y el mundo pueda tener una perdón la república dominicana pueda tener una mejor ponderación Ucrania es el cuarto quinto mayor productor de maíz solamente para poner en el mundo un tema sobre la mesa y entre Ucrania y Rusia son de los mayores productores del mundo y metales a propósito del aumento que ha tenido en los últimos meses la varilla que vuelve a tomar otra vez una una tendencia hacia la baja pero todos esos factores de crisis el gobierno dominicano a mejor de sus habilidades ha intentado sortearlas la última de ellas es ha sido Fiona ha sido un una mezcla de situaciones no previstas ni no deseadas cuya cuya influencia o cuya posibilidad de influir del gobierno dominicano es muy limitada porque no se producen necesariamente en nuestros en nuestro territorio de forma directa y sin embargo hemos hecho un gran esfuerzo a diferencia de otros países de américa latina para mitigar o atenuar el impacto de todas estas crisis de diferentes maneras a diferencia de otras de otros países de la región en el que ha habido dificultad para mantener por ejemplo la paz social en república dominicana se ha buscado a la mejor de las habilidades y de nuestras posibilidades fiscales cómo colaborar de forma directa a la gente para que la suerte sea una diferente hemos subsidiado los combustibles hasta más nos poder hemos duplicado la cantidad de dominicanos con una tarjeta de superate y hemos duplicado la cantidad de recursos que recibe a cada uno hemos llevado a 2.8 millones de nuevos dominicanos un seguro de salud cenaza con cierta calidad reconocido por todos para que el dominicano pueda ir camino hacia la universalidad en la en el acceso a la salud hemos colaborado de forma directa con con diferentes sectores de la vida productiva nacional desde subsidiando la urea para que los abonos no se no se aumenten hasta ignorando servicios como productos como el pollo que tampoco eran comunes para también mantener la sustentar en el tiempo el costo de un producto tan básico para la canasta básica son demasiado los esfuerzos que hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades para mantenerlos los atenuar los efectos de esta crisis que se mantienen que gracias a dios comienzan los precios internacionales a la baja y eso también ayudará no solamente al gobierno sino a la gente a poder volver a una relativa normalidad pero nueva vez repito vivimos en tiempos de mucha de mucha fragilidad internacional que nos obliga también a ser muy creativos en el plano local para ayudar a la gente y no hay nada que preocupe más al presidente abinader absolutamente nada preocupa más al gobierno dominicano hoy que ese ítem ayudar como ayudamos para que la gente pueda sufrir menos los efectos internacionales y la presión de estas crisis son no ponderables sobre los precios internacionales de la canasta básica electricidad la electricidad también ha sido uno de los esfuerzos que el gobierno ha impulsado para ese propósito pero no sigue llegando cara lo hemos seguido subsidiando a niveles históricos y hemos inclusive en las las alzas anunciadas para que se habían ido proyectando también se han detenido ha sido un área en el que ha habido también mucho esfuerzo del gobierno para mantener los subsidios y no se ha aumentado la tarifa nueva vez ahora sí hay que también ponderar me pasaba a mí en mi casa en días pasados que mi mujer ha dicho ha subido la luz pero también había subido el consumo y la gente debe intentar en tiempos como lo que vivimos que son de verano donde usualmente hay un consumo más alto de electricidad en países caribeños como ha ido también el consumo individual de cada quien y hay y hay una ración racionalidad entre ambos entre ambos conceptos pero el gobierno dominicano a partir del momento que había anunciado el cese de las alzas no ha impulsado ninguna alza nueva de forma administrativa para para que haya podido accionar para que la gente le llegue más cara a la luz no es cierto inseguridad ese es un proyecto ese es un proyecto que muy bien había expresado el presidente abinader que podría inclusive empeorar antes que mejorar porque los efectos o los esfuerzos que se están haciendo para poder generar un antes o un después en materia de seguridad ciudadana toman tiempo son costosos y obligan también a romper estructuras y culturas hemos hecho hemos ido llevando un plan sistemático y bien ponderado desde mejorar la calidad de vida y los ingresos de los policías hasta poderlos armar mejor poderlos equipar mejor para que puedan rendir sus labores y se han hecho esfuerzos múltiples ahora claro cuando usted a estructuras criminales le da golpes muy duro como por ejemplo le hemos dado nosotros en materia del narcotráfico internacional genera otros efectos en el territorio como es por ejemplo el aumento de los costos de los narcóticos en el mercado local cosa que obliga que hace que también se generen situaciones de inestabilidad criminal en los barrios ayer se le dio un golpe importante en villamella al crimen y se van a ir manteniendo los operativos en diferentes partes del país para que la sociedad dominicana pueda pueda encontrar tranquilidad pero es la también la primera vez en muchos años en donde se está haciendo un esfuerzo ponderado tranquilo sistemático de la seguridad ciudadana de tal manera que haya una reforma a la policía nacional que en el pasado la única reforma fue comprar harleys que no sé dónde tanto lo ha vuelto a ver ministro cuando lo escucho hablar y es cierto este gobierno le tocó una administración muy compleja por la pandemia por la guerra y todas sus consecuencias pero cuando los escuchamos hablar ustedes al presidente de la república con todo ese optimismo y mostrando los datos de que la economía está creciendo parece que vivimos unos en un país y otros en otro no vivimos en el mismo algunos los lo que ven son una situación tan precaria económicamente que se están yendo en yola puerto rico es porque tenemos otra ola de yoleros que ya había descendido y lo hemos visto con las estadísticas de la guardia costera estadounidense con frecuentes ya hubo un naufragio la semana pasada otro a finales de septiembre bastante grave que haya salido de la zona de cabrera porque la gente se está yendo si no no vivimos en dos países y he vuelto y le vuelvo a admitir hay muchos temas por trabajar y mejorar es más en cada uno de los que les he mencionado que usted dice que ha hablado de forma optimismo optimista hay espacios importantísimos de mejora el sistema por ejemplo el tema de la seguridad ciudadana tomará años para poder tener hoy o poder tener un sistema sobre todo una policía nacional a la altura de la que quisiéramos pero cuando usted va usted escucha que la organización mundial de la salud reconoce la república dominicana por el manejo oportuno del cobi cuando usted escucha que la organización mundial del turismo dice que república dominicana es el país que mejor se ha recuperado recuperado el turismo post cobi y que cada mes tras mes el sector turismo de república dominicana recibe más turistas hoy está el barco más grande que existe de cruceros creo que en el mundo alur of the seas atracando en puerto plata cuando usted escucha los altos niveles de crecimiento económico que hemos tenido el año pasado y este y así sucesivamente que la comunidad internacional vea república dominicana como un caso de interesante de estudio entonces hay motivos para sentirse optimistas y hay motivos para despertarse cada día trabajar y hay motivos suficientes que nos nos indican que estamos haciendo cosas importantes para que el dominicano y la dominicana puedan tener una mejor vida claro nos queda mucho por ahí queda mucho espacio de mejora y de trabajo y no hay un sol área en el que pueda yo decirle que no podemos y necesitamos meter más trabajo y poner más esfuerzo cuando me refiero al tema optimista y me voy a referir nuevamente a los grandes proyectos de los que habla el presidente sin darnos detalles concretos hay una preocupación si los van a terminar y cómo nos van a terminar por ejemplo en febrero el presidente fue a Dajabón a oprimir el botón para comenzar la construcción del muro fronterizo ya estamos en octubre y todavía hasta la semana pasada nosotros entrevistamos residentes de la zona a quienes no les han pagado la indemnización por la expropiación de terrenos en pedernales estuvimos la semana pasada y nos encontramos con la misma situación ya meses después de haber comenzado el proyecto no hemos tenido mucha ayuda no hemos tenido ayuda de mucha gente con influencias inclusive en la zona para temas por ejemplo del pago de las expropiaciones imagínense lo que significa solamente en el primer trayecto del muro en la parte de monte cristi los 21 primeros hitos de monte cristi y de y de Dajabón cuando usted multiplica la cantidad de metros cuadrados que es que hay de que hay que expropiar como consecuencia de este muro si no tenemos el apoyo de todos para que no se vea esto como una oportunidad de negocio sino como una oportunidad de proteger predios y de proteger el país entonces se hace un poco más lento pero no hubiera sido mejor anunciar el proyecto una vez que ya se hubiera hubieran llegado acuerdos pero se está trabajando no obstante ese tema y se ha ido levantando no obstante ese tema y se ha ido se ha ido pudiendo identificar en todo el litoral que se ha anunciado inclusive el presidente tuvo hace hace algunas cuantas semanas la la compañía de importantes importantes periodistas inclusive creo que que alicia a propósito de este espacio estuvo con el presidente para que pudiera constatar cómo se va desarrollando y cuál es cuál es la 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 metodología que se está utilizando para intervenir aquel muro que cada día se hace mejor que cada día se pondera se proyecta y se hacen hay espacios también de mejora que se han ido imponiendo en el mismo para que sea algo más permanente en el tiempo pero se está trabajando se está trabajando primera vez que se está haciendo una iniciativa como esta cuando en los últimos 20 años de gobierno no recuerdo yo mucho que se había puesto un blog pero no se había hablado de un muro fue el presidente bueno de este perfecto el presidente no lo mencionó y lo hizo perfecto entonces todos que de repente comienzan los que nunca hicieron nada por la frontera a criticar lo que se está haciendo pero se hizo carrizal casi tenemos que lo que se está haciendo carrizal se hizo sí correcto bueno vayan visita yo la bombardeo de dos y tres juntas porque el tiempo premia y además tenemos muchísimas preguntas de los amigos televidentes quisiéramos usar los últimos cinco minutos para esas preguntas pero voy a hacer la última mía cuánto va a costar los equipos para reforzar la frontera que empezamos a comprar y que van a empezar a llegar en noviembre al país y también el tema de el presupuesto nacional de la nación para el 2023 si van a hacer otros reajustes y si hay una estimación ya de con la primera pregunta no tengo la respuesta integral compuesta porque no es necesariamente mi ministerio que se involucra directamente en el tema pero si se han hecho algunos esfuerzos económicos para poder fortalecer los equipos y sobre todo tecnología no solamente para el cuidado de la frontera sino el territorio en sentido general por ejemplo la compra de una aeronave sirve no solamente para cuidar la frontera sino también para cuidar nuestras costas el narcotráfico poder ir a dar una mano amiga cuando existe un náufrago pero bastará con los recursos del ministerio de defensa o va a haber que tomar de otro lado y de cuáles lugares no conozco a profundidad el nivel de inversión y por tanto no quisiera darte una respuesta que pudiera yo pensar que es inteligente y termine siendo muy bruta entonces permíteme chanceame en esa pero si se va a buscar de otros lugares se hará todo cuanto esté a las de alcance presupuestario y dentro del marco de la ley para financiar este este esfuerzo y cualquier otro que pueda requerirse en el futuro el presupuesto para el 2023 si se van a seguir haciendo ajustes o no está en discusión hoy en el congreso en la pieza y se están dando los espacios institucionales del lugar para que pueda conocerse a a plenitud de ese proyecto ahora en tiempos como lo que vivimos yo sé que lo que voy a decir no necesariamente es del agrado de todos aquellos que se trabaja que trabajan el tema presupuestario de planificación de recaudaciones y de inversiones el caso del director del presupuesto del ministerio de haciendas de hacienda pero en momentos como lo que vivimos de donde hay demasiados ponderables en el imponderables perdón en los ambientes internacionales es usual que tengan que hacerse ajustes y no te estoy diciendo necesariamente con lo que tiene planificado hoy pero con miras el próximo año siempre hay que abocarse a revisar esos instrumentos porque es común de que en tiempos como estos se tenga que revisar que bueno que rosa el tema del presupuesto del año próximo porque durante a lo largo de este año hemos escuchado muchas versiones de contratistas que no han recibido pagos por ejemplo veía justamente busqué para confirmarlo la circunvalación de asua estaba prevista originalmente a ser inaugurada en febrero veo una nota de prensa ahora mismo la acabo de ver que la posposición para julio o agosto de este año ya se dijo que no la han inaugurado que será para el año próximo quizás porque los constructores alegan que no les han pagado y estamos hablando de una circunvalación de ocho kilómetros de longitud hay problemas con el presupuesto si que el gobierno anterior duró ocho años construyéndole no la terminó y nosotros vamos a terminarla en los tiempos adecuados y previstos el previsto ya no porque estaba previsto para febrero pasado no no para febrero para tengo entendido que estaba prevista para el año que tampoco se inauguró no no bueno la información que tengo que está prevista para el 27 de febrero pero con mucho gusto hago las las indagatorias del lugar porque no necesariamente tengo tampoco todos los detalles de cada obra pero eso es un proyecto que se que va a cambiar en la circunvalación de vaní y la de asua así como también la ampliación de la carretera barahones riquillo y de riquillo pedernales toda la dinámica no ha habido quizás una intervención vial más importante en toda la región sur del país que esas intervenciones que hoy se hacen y que va a cambiar el perfil de la región cuando usted pueda desplazarse de aquí a barahona en dos horas y pueda llegar a pedernales no sé en tres horas y medias desde santo domingo son son cambios demasiado demasiado impactante que ayudan a al desarrollo integral del territorio viéndose el territorio no necesariamente por regiones sino desde el punto de vista verdad más circular ahora yo yo tomaré la nota suya para para revisar un poquito el estatus de los pagos y demás de esa obra pero se va a terminar de acuerdo a lo al no tengo información de que no se vaya a terminar de acuerdo al planificado ministro ahora vamos a durar un ocho años construyendo vamos a hacer un ejercicio necesitamos que usted no colabore con respuestas rápidas a ver si hacemos la mayor cantidad de preguntas de los amigos televidentes en el chat en vivo en youtube milevi cáceres pregúntale quién será el dueño de la gran flota de autobuses o guagua que ellos piensan colocar esto con relación al transporte de los estudiantes de acuerdo a la información que tengo el ministerio pero no sé si habrá otro tipo de metodología pensada pero va a ser licitación para eso para eso tiene que serlo por ley pero tampoco sé inclusive hasta hasta pudiendo de alguna forma hacer alianzas con el sector privado también tiene que ser por licitación guagua 87 sobre tantos préstamos cosas que ustedes criticaron y que criticamos que tiene que decir lo criticamos pero siguen haciendo claro porque la oposición dice que tienen dinero que ni siquiera gastan eso es un modelo que nosotros no nos sentimos complacidos ahora aquí tomamos prestado cuando no es necesario cuando la economía volando y el mundo no tenía contratiempos los préstamos un instrumento que usted accesa a ello cuando lo necesita hoy vivimos tiempos apremiantes y lamentablemente hemos tenido que ir al mercado tras a buscar ayuda pero no es el modelo que a nosotros nos nos digamos nos identificamos con él ministro la oposición crítica de que hay parte en algunas instituciones del presupuesto que no se utiliza por falta de planificación según la oposición si pero la posición es un tema que no debería conversar mucho porque ellos tomaban prestado hasta para tomar prestado cuando éramos éramos de alguna forma u otra el mundo navegaba sobre sobre vías muy expeditas sin mayores contratiempos tomaba prestado hasta por por deporte tony martínez que le preguntemos sobre el pro pep y de las irregularidades que se atribuyen a la gestión del ministro nene cabrera si ha habido algunas que inclusive el espacio de ustedes ha resaltado y que entiendo que han sido debidamente debatidas en los ambientes nacionales y que le ha permitido al propio al propio ministro y dando respuestas de manera sistemática a esos a esos cuestionamientos vivimos en república dominicana un país abierto y en donde ustedes la presa tiene un rol que jugar y también cada uno de nosotros tenemos que dar dar cara verdad ante esos cuestionamientos y creo que el tiempo le ha dado la oportunidad al propio ministro de ir haciéndolo domingo castillo la visita sorpresa de danilo medina sánchez si llevó el informe hace también otro amigo la pregunta a la procuraduría como es de conocimiento público la procuraduría especializada de persecución a la corrupción el pepca había solicitado un sin número de informaciones vinculadas a este programa que fueron suplidas tal cual fueron solicitadas nosotros somos muy muy prudentes al hablar sobre ese tema porque ha sido comunicado por las vías institucionales a un espacio donde se están me imagino yo verdad que se están estudiando o uniendo a otro tipo de indagatorias y pero ha sido totalmente suplida de acuerdo a lo solicitado por el pepca jason mena tv los perremeistas queremos saber si las bases podremos votar en las elecciones del candidato a la presidencia del prm la ley que usaron otro método la ley estipula el método los métodos posibles para elegir nuestro candidato presidencial y para elegir nuestro candidatos en sentido general y en el marco de la ley nosotros y en los tiempos de la ley elegiremos nuestros respectivos candidatos a las diferentes posiciones pero el prm antiguo prd ahora ustedes en esta nueva etapa lo han hecho por convención sería diferente en el 2023 la ley le permite a los partidos políticos diferentes métodos claro entiendo que la regla será en sentido general el caso de las primarias pero pueden haber excepciones pero nosotros no hemos tratado ese tema sino más allá de ratificar lo que hasta el momento el partido las normas que el partido sobre el cual han establecido los procesos del pasado y cuando lo van a decidir en momento ya se ratificaron las las en una última razón reunión los métodos que siempre hemos utilizado en el pasado que fueron primarias pero eso es una discusión que queda mucho tiempo bueno neil fernández cuando vienen los empleos para la base del prm los compañeros del partido han ido ingresando al gobierno a través del tiempo pero la solicitud porque hay una una doble comunicación la asociación sentido general a veces entiende no entiende bien el tema yo aprovecho tu pregunta para utilizar un poco de tiempo en ella lo que solicita un compañero a veces no es un empleo es más que un empleo una botella no es una posibilidad de participar en algo por el cual trabajaron mucho es ser algo de parte de algo más importante es poder llegar a su casa final del día y contarle a su esposa o a su hijo como como ayudaron para cambiar la suerte de un ciudadano o de impactar de forma positiva en tal o cual acción por eso cuando un compañero me solicita una la posibilidad de poder colaborar de poder servir a mí yo no me siento distante de ellos sino todo lo contrario los entiendo de forma de forma perfecta y eso han ido ingresando de manera organizada de acuerdo a las habilidades las experiencias y sobre todo el deseo de cada uno la vocación que tiene que tiene esperanza habrá cambio de cabezas de instituciones han ido viendo cambios a través de estos dos años no ha habido que esperar procesos o tiempos como era antes para que se vayan produciendo cambios y el presidente abinader en la medida en la que necesita de nueva energía en un ministerio puede entender que requiere de dar algún nuevo giro en alguna institución pues lo hace no tiene que esperar tiempos bueno alta gracita robin dice que siguen cobrando los 10 dólares a los dominicanos y rosa herdes ya para finalizar que cuando van a someter a fulcar y otros más a la justicia hay muchas preguntas nos quedamos ahí esas dos pero la verdad es que es interesante cuando tienes la oportunidad en un en un espacio como este de conocer qué piensa la gente y cuáles son sus preguntas yo ahorita entraré poco a poco a verlas y a ponderarlas porque claro porque además uno conoce un poco de qué está pensando la ciudadanía esa es una de las formidables oportunidades que nos dan las redes sociales es la de poder interactuar con otro por eso siempre solicito que cualquiera que se acerque a las redes lo haga de forma responsable para que también el intercambio sea más más honesto más justo y fulcar más justo los 10 dólares hay no ha habido una resolución del gobierno dominicano de tal manera de que el cobro ya no se produzca no se haga pero justamente hoy la asociación internacional de aviación la yata publica un comunicado en los periódicos haciéndoles unas propuestas a ustedes para que no se cobre de manera automática sino que para que quienes ingresamos al país lo hagamos paguemos esos 10 dólares a través de una página web aquellos que deban de pagar esos 10 dólares porque también es cierto que prácticamente nadie ha hecho el reclamo a impuestos internos para que les devuelvan los 10 dólares no el modelo inicial que se había asumido de usted pedir el retorno era uno poco utilizado y por eso se ha cambiado el sistema a simplemente eliminar el cobro de los 10 dólares aquellos que no tengan por qué pagarlo y hacerlo mucho más eficiente y poder nosotros también en este caso hacer un uso más justo de ese de ese de de tal manera que cualquier dominicano que viaje no o que o regrese a su país no tenga que pagarlo creo que ha sido un reclamo justo en el tiempo y que el gobierno del presidente abinader ha acogido como suyo muchas gracias ministro por estar con nosotros en la entrevista central del despertador iniciando esta semana finalizando el mes el ministro administrativo de la presidencia presidente del prm jose ignacio paliza estado con nosotros muchas gracias momento de una pausa vamos a volver con más y por supuesto que hay esta linda con un resumen político a propósito de que tenemos el presidente del prm aquí hubo mucha actividad política durante este fin de semana y a modo de resumen linda nos las cuenta que nos vemos en el próximo video y